Hola, soy Lilian Roballo, editora de la publicación El Empaque y Conversión, y hoy me encuentro con Carolina Oquendo, gerente de medio ambiente de Tetra Pak. Es un día muy importante porque estamos asistiendo a la presentación de la nueva planta de reciclaje de envases Tetra Pak en una alianza entre Empacor y Tetra Pak. Muchísimas gracias por esta entrevista, Carolina. Muchas gracias, Liliana. Bueno, en primer lugar quisiera saber qué significa para Tetra Pak Colombia el lanzamiento de esta alianza y de esta nueva planta. Tener esta alianza con una empresa como Empacor nos va a permitir lograr las metas de reciclaje que nos hemos planteado de aquí al 2020, porque para el 2020 tenemos que lograr una tasa del 40% de reciclaje. Esto quiere decir que tenemos casi que cuadruplicar lo que hoy en día estamos reciclando en el país. Y esto solo lo podremos lograr con empresas de este calibre que puedan tener una capacidad de absorción mucho más grande que lo que teníamos anteriormente. Muy bien. ¿Cuál es la tasa de reciclaje de Tetra Pak actualmente y en cuánto se espera que crezca esta tasa a raíz de esta alianza? Hoy en día la tasa es del 8%, un poco más, pero digamos que para redondear es 8% y necesitamos que para este año, para el 2014, terminemos en un 11%. Y así tenemos que ir aumentando en los próximos 6 años hasta lograr un 40%. Esto implica que lo que te decía ahora, tenemos que aumentar muchísimo más la cantidad de envases que estemos retirando de las bolsas de basura y que puedan llegar a las cadenas de comercialización de envases reciclables. ¿Se ha calculado qué cantidad de toneladas de envases no llegarán a los rellenos sanitarios en Bogotá a raíz de esta alianza? Yo te puedo decir que hoy en día no están dejando de llegar más de 500 toneladas. Sin embargo, como te decía, si eso lo tenemos que multiplicar por 4, tenemos que estar pensando que de aquí al 2020 tenemos que estar reciclando más de 2.000, 3.000 toneladas. ¿Qué cualidades de Empacor llevaron a Tetra Pak a aliarse con ella para este proyecto tan importante? Empacor es un aliado natural para Tetra Pak porque ellos aprovechan el 75% del envase que es cartón. Entonces, para nosotros es vital contar con empresas que fabriquen cartones o que necesiten el cartón como materia prima porque de esa forma para ellos se vuelve viable utilizar los envases de Tetra Pak como materia prima. Sabemos que es muy importante involucrar a la comunidad recicladora y que se entienda que realmente el Tetra Pak sí se puede reciclar. ¿Qué campañas o qué proyectos tienen para comunicar este hecho en la comunidad en Colombia? Nosotros tenemos un proyecto que se llama Tetra Pak si se recicla, pero obviamente eso solamente se ve en la cadena de reciclaje, en donde tenemos personas en campo visitando bodegas de reciclaje por toda la ciudad y no solo en Bogotá, también lo tenemos en Medellín y en Cali, donde están visitando bodegas y les están contando a los recicladores, a los dueños de las bodegas, que el material ya lo pueden comercializar y que se lo pueden vender a empresas como en este caso en Bogotá de Empacor. Muchísimas gracias Carolina por esta entrevista. Muchas gracias por invitarme y por estar acá con nosotros. Gracias. 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 Gracias.